Lo recuerdo como un hombre de muy buen sentido del humor, intelectualmente penetrante, un hombre interesado por todos los problemas y siento muchísimo, no solo la pérdida del amigo, sino que creo que se interrumpen proyectos bastante interesantes que él tenía. Espero que otro tome la aposta. Ha sido el titular de nuestra Secretaría de Derecho Humano desde el 25 de mayo del 2003 y ha sido un protagonista sustancial de toda esta etapa que hemos vivido a partir de la presidencia de Néstor Kirchner en cuanto a la generación y la concreción de todos estos juicios por la verdad, la memoria y la justicia. El papel de la Secretaría ha sido indispensable en todo lo que significa la protección de testigos. Los testigos han sido quienes nos han podido, y gracias a sus testimonios, llevar adelante todos estos juicios. No fueron de los que se cruzaron de brazos, sino de los que activaron por el restablecimiento del Estado de Derecho, la superación de la excepcionalidad institucional, la denuncia permanente sobre los crímenes de la dictadura militar y, repito, esa tarea no solamente de enjuiciar lo pasado, sino de prevenir el futuro. Creo que es un hombre que ha dejado todo en impronta en el campo de los derechos humanos, ha merecido todo nuestro afecto y todo nuestro respeto, y su pérdida la vamos a sentir como la pérdida de un luchador incansable y de un hombre que es una suerte de apóstol laico de los derechos humanos. Así que así queremos recordarlo. Esto está representando nada menos que un Estado que en su momento violó los derechos humanos y hoy es uno de los pilares de los juicios que se están llevando adelante, de modo que la figura de él encarna esa etapa que es del Estado argentino, es decir, es el mismo Estado que torturó 40 años atrás y que hoy está representado por gente que condena la tortura. Se nos va algo de nuestra vida a todos, a nuestra generación sobre todo, pero bueno, tenemos un ejemplo para tratar de estar a la altura de él, no solamente como símbolo de los derechos humanos, sino como un militante de toda la vida. Puso todo por cumplir la función que le habían delegado, que se hiciera justicia, fundamentalmente con todo el pasado, pero también ocupándose de otras cuestiones que hacen a la vigencia actual de los derechos humanos, no solo de la vida y la libertad, sino también de otro tipo de derechos que tienen que ver con los derechos humanos en su integralidad. Era un sobreviviente de la dictadura, era un hombre convencido de que la patria tenía que tener la dignidad que está recuperando ahora. Él era abogado de los presos políticos, él fue amenazado, corrió peligro de muerte, tuvo el exilio. Eso es él, un militante, uno de nuestros queridos militantes y felizmente sobreviviente. Es un luchador de toda la vida, era el compañero permanente de Ortega Peña, bueno, 38 años después tuvo tiempo de poder vivir y tuvo la suerte de vivir este proceso histórico que inauguró Néstor y con Cristina llevado adelante y pudo ver a los asesinos de tantos amigos, compañeros, en las cárceles, con los juicios, en la justicia, como corresponde. Creo que eso es lo más importante y él puso parte de su vida a esta tarea que creo que es lo realmente significativo. Bueno, Gracias.